¡Eso! 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 ¡Este gran concierto virtual! ¡De los toquineros de la familia que iba a irse! ¡Un, dos, uno, tres! ¡Un, dos, uno, dos, tres! Y una cuartecita, es así, todo el mundo, saltando, 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 ¡eso! ¡Saltando, saltando, ¡eso! ¡Saltando, saltando, ¡eso! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Puedo salvarlo! ¡Utala! ¡Otra vez la soledad ha llegado a mi vida! ¡Si el amor es así, yo no quiero que no! ¡Sí, qué rico! ¡Ella era mi vida, ella era mi ilusión! ¡Todo, todo se acabó! ¡Ya no quiero que no! ¡¿Cómo cantó? ¡Por ella, por ella! ¡Por ella! ¡Estoy tomando! ¡Por ella, por ella! ¡Por ella! ¡Pueda bailar! ¡Por ella, por ella! ¡Por ella! Por ella estoy tomando Por ella, por ella, por ella, sufrirme estoy Oye, oye, que es viajola y para siempre Los campilleros del amor Oye, bebe, pollo, carros, corporación, cabufa Soltando, 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 soltando Y las chicas, hijos de casita Los chiquitos prueban Los chiquitos del amor ¿Y dónde están, Chino? En tu corazón Esos dos ojitos, tan mentirositos Que me han hechiciado Los chiquitos del amor Cuando estoy borracho Me gustan tus ojitos Cuando estoy sanito No te quiero ver ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hechicera, voy a tomar Para amarte una vez más Hechicera, voy a tomar Esa noche que amaré Hechicera, voy a tomar Para amarte una vez más Hechicera, voy a tomar Esa noche que amaré Hechicera, voy a tomar Para amarte una vez más Hechicera, voy a tomar Esa noche que amaré Hechicera, voy a tomar Para amarte una vez más Hechicera, voy a tomar Esa noche que amaré ¡Cuál, cuál, cuál, cuál ¡Va a ser, chiquita, ronera! ¡Va a ser, chiquita! ¡Va a ser, chiquita! ¡Va a ser, chiquita! ¡Y así eres tú! ¡Y tú, tú, tú! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Va a ser! ¡Va a ser, chiquita! Chiquita bonita, porque me hace sufrir Chiquita bonita, porque me hace llorar Ando soñando con tu amor, toda la noche es mi vida Ando soñando con tu amor, toda la noche es mi vida Mi chiquita preciosa, porque me hace llorar Mi chiquita preciosa, porque me hace sufrir Eres mi niña bonita, contigo quiero casarme Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero, quiero, quiero taquillero Es vivo, vivo Y los brazos arriba, eso Y los brazos arriba, eso Ando soñando con tu amor, toda la noche es mi vida Ando soñando con tu amor, toda la noche es mi vida Eres mi niña bonita, contigo quiero casarme Eres mi niña bonita, contigo quiero casarme Eres mi niña bonita, contigo quiero casarme Hey, ahora y para siempre Aquí llegaron los dos ¡Tastilleros! ¡Ven arriba! ¡Tastilleros! ¡Vivo, vivo! ¡Vamos a bailar! ¡Uno y dos! ¡Bainando! ¡Tastilleros! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tastilleros! ¡Tastilleros! ¡Ven, corazón! Mucha fiesta mentirosita Ya no quiero que me busques Eres una perdida ¡Ahí! Te voy a querer La otra noche en la fiesta Dime con quién estabas Mientras yo soñaba contigo Tú me engañabas como yo ¡En casa lo cantamos, dice! Prefiero una cerveza Que regresar contigo No puedo soportar Otra de tu pancera Prefiero una cerveza Que regresar contigo No puedo soportar Otra de tu pancera ¡Arriba! Palma, soy el chino ¡Eh! Prefiero una cerveza ¿Antes de qué? Antes de regresar Con esa malcriada ¿Qué? Con esa tóxica ¡Ja, ja, ja! Y encima Con la gracia ¡Salud! ¡Salud! ¡Protocolo! 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 un amor, te siento solo y yo no hay razón para vivir en esta soledad, nunca triste pero no hay razón para vivir en esta soledad, quise darte mi vida, a quien se lo daré, quise entregarte todo, pero te fuiste, quise darte mi vida, a quien se lo daré, quise entregarte todo, pero te fuiste. Te quiero, te quiero, taquillero, te quiero, te quiero, taquillero, te quiero, te quiero, taquillero, te quiero, viva, viva, quise darte mi vida, a quien se lo daré, quise entregarte todo, pero te fuiste, quise darte mi vida, a quien se lo daré, quise entregarte todo, pero te fuiste. ¡Soy loco! 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 ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Sí! ¡Mira como toca, Denise! ¡Mira como toca, Denise! ¡Mira como toca, Denise! ¡Mira como toca, Denise! ¡Soy loco! ¡Taquilleros! ¡Y seguimos siendo! ¡Del amor! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Para que veas! ¡En vivo! ¡Con la fuerza de los taquilleros originales! ¡En vivo!